En la Convención Nacional de Alianza País, realizada el 1 de mayo en Esmeraldas, se acordó la consolidación del movimiento en todos los sectores. Para ello, Germán Flores, miembro del Consejo Electoral de la Agrupación Política, este jueves convocó a elecciones seccionales y a las distintas reuniones programadas. En las parroquias van a postular a ser candidatos para directores parroquiales desde el día de mañana, 10 de octubre, hasta el 17 de octubre. Y las convenciones, a nivel nacional, se desarrollarán del 2 al 18 de noviembre. Y en los cantones, la inscripción de candidaturas es del 21 al 27 de octubre y las convenciones se desarrollarán del 15 al 23 de noviembre. Las elecciones provinciales, en cambio, iniciarán a fines del mes de octubre. Para las provincias, las candidaturas se receptarán del 31 de octubre al 8 de noviembre y las convenciones se desarrollarán del 25 al 14 de diciembre. Con esto, Alianza País prevé contar con directivas en todo el país hasta fin de año. Y este es el proceso. O sea, Movimiento País es un movimiento altamente democrático. Por eso le estamos dando a cada uno de nuestros militantes el poder para que puedan, primero, ser elegidos, porque todos pueden ser elegidos, pero también el poder para que puedan elegir. Con imágenes de Edín Mafla, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.